Estamos en Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Chubut, dentro de la Reserva Silvestre única en el mundo, para los amantes de la naturaleza y los animales. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es el lugar privilegiado para observar la famosa ballena franca. Puerto Pirámides nos ofrece una gran variedad hotelera, gastronómica y actividades acuáticas, tanto como buceo, y tours en lancha, para ver a metros a estos gigantes del mar. No se privan de recorrer sus playas, ya que desde ahí se pueden observar las ballenas contemplando un paisaje lunar. A menos de 5 minutos, tenemos el observatorio La Lobería. El observatorio queda sobre un risco, donde podemos ver a los lobos marinos sin molestarlos con nuestra presencia. Más adelante, sobre estas playas, se pueden observar a los pingüinos de Magallanes. Y dependiendo de la temporada, también podemos observar a elefantes marinos reposando sobre la playa. Ballenas, pingüinos, elefantes y lobos marinos, delfines y una gran variedad de aves con forma del atractivo de toda esta reserva. En una playa más alejada, podemos avistar a orcas, que cazan a los lobos marinos recién nacidos en una de las pláticas de cazas más impresionantes de todo el mundo, el Vargamiento. Dado la geografía del lecho marino, es el lugar único en el mundo donde se pueden observar a las ballenas haciendo este clase de ataque. Esta isla alberga una gran cantidad de aves, y es el lugar donde un aviador francés se inspiró para crear el libro El Principito. Sobre la costa, se encuentra la réplica de la capilla Fuerte San José. No olviden pasar por el museo, que se encuentra en la entrada, ya que ofrece mucha información. Si te gusto este video, no olvides suscribirte, comentar y poner like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!